¿Ubicas a los Dreamers? ¿Tienes compañeros Dreamers? Sí, tengo un primo Dreamer. Entonces te hizo sentir un poquito como ellos se sienten, ¿verdad? Sí. Muy bien, oigan pues Valeria, ella es originaria de aquí de Columbus, Ohio y bueno pues nos da muchísimo gusto que con solamente, si no me equivoco, ¿tiene 11 años? Sí. Sí, tienes 11 años. Oye, ¿tú grabaste un video? ¿Tu papá te grabó? ¿Cómo estuvo? Ah, pues canté. ¿Cantaste en dónde? ¿En dónde estabas cantando? Estaba cantando en mi casa. En tu casa, ok. Y era un momento en el que Valeria dijo, ah, voy a cantar como siempre, te gusta verte enfrente al espejo de seguro y estar cantando, ¿verdad? Sí. Eso, muy bien, lo sabemos porque así empiezan los cantantes. Y entonces te graban y este video se convierte en algo viral y llegas a las manos de un productor quien ahora te ha estado ayudando para grabar y para mejorar tu vocalización. ¿Cómo te has sentido con este productor?